Quiero saludarlas y saludarlos a todos con mucho aprecio, con mucho cariño, con mucha alegría. Este es un día maravilloso, un día agradable, un día donde hay júbilo en el movimiento Mira por toda la expectativa de cara a las elecciones del año 2010. Hay anuncios acerca de cómo se va a desarrollar la campaña política y quiero saludar muy cordialmente al senador Pablo Esbirhues, quiero saludar muy cordialmente también a la representante de la Cámara por votar la doctora Clare Estela Díaz, de igual manera al secretario general del partido, al doctor Humberto Quijano, a quienes hacen parte en este momento de la mesa, a todos y a todas los que nos están acompañando aquí, que son en su mayoría los concejales, las concejalas, los diputados, las diputadas, los ediles, las edilesas, los comuneros, las comuneras que han venido de diferentes regiones del país. De modo que esto es muy grato y muy satisfactorio podernos reunir todos. De igual manera, presentar un saludo de la senadora, de la doctora Alexandra Moreno Piraquive, quien lo recuerda, los envía a saludar. Ella, por motivo de un viaje, no puede estar presente en este momento, pero de todos modos los recuerda y les envía ese saludo estrecho, afectivo. ¿Qué viene para el movimiento? ¿Qué viene para Mida en las elecciones del año 2010? Una definición frente a lo que va a ser la consulta del movimiento. Nosotros vamos a participar en la consulta de los partidos políticos, en la consulta popular que se va a llevar a cabo en septiembre. Para las definiciones de esta consulta, de cómo se va a realizar, dónde nos pusimos de pie, sobre qué bases nos paramos, nos situamos, son las bases del miraísmo. Ustedes saben muy bien que dentro del miraísmo, dentro de lo que plantea el miraísmo, que son comportamientos políticos, honestos, virtuosos. Hay un sistema de valores, hay una axiología, que son los valores que sustentan nuestro accionar político. Y dentro de esos valores encontramos el valor de la justicia. Reivindicando el valor de la justicia, nosotros, y también reivindicando el valor de la integridad, nosotros hemos como movimiento, como partido político, a la luz del miraísmo, a la luz de esos valores, de la justicia, de la integridad, hemos considerado que es importante que el movimiento se abra a un proceso de democratización interna muy fuerte. Es un proceso de democratización que es un mensaje en términos de justicia, sobre todo con los líderes comunitarios del país. ¿Por qué motivo? Porque dentro del miraísmo y dentro del mismo sistema de gestión que adelanta el movimiento político mira, lo político comunitario es el soporte de todo nuestro accionar político. Ustedes bien lo saben, ustedes bien lo han vivido, que nuestro trabajo es con las comunidades, que nuestro trabajo es continuo, que es un trabajo social, pero es un trabajo que trasciende lo social para ubicarse en el ámbito de lo público. Esto es cuando hablamos de una ciudadanía activa, cuando pensamos en lo público, cuando pensamos en el bienestar de todos, cuando pensamos en el interés general, cuando nos sintonizamos con lo que las comunidades, con lo que en los barrios, en las localidades, en las comunas, en el campo, la gente necesita con las expectativas de la ciudadanía, con los derechos de la ciudadanía. Y como el movimiento es, dentro de lo político comunitario, intérprete, a través del miraísmo, de ese sentir de las comunidades, pensamos que la política se estructura desde las comunidades, se estructura desde el barrio, desde lo común. El sentido de comunidad viene de común, comunidad común. Lo común es lo que integra, lo que asocia, lo que convoca, el miraísmo convoca en torno a eso que es común, a las necesidades, no solamente sociales, sino a las necesidades políticas, de participación política. Ese es la ciudadanía que está pensando en lo político, es el ciudadano y es la ciudadana allá, en la comunidad, en lo local, que ellos injustamente han sido excluidos de la posibilidad de acceder a espacios como el Congreso de la República. Es muy difícil que un líder comunitario o que una lideresa comunitaria pueda acceder a una lista al Congreso de la República. Es supremamente complicado. Por lo general, los líderes y las lideresas comunitarios, comunitarias, apoyan a otros para que sean elegidos al Congreso de la República, pero no tienen la posibilidad de estar en una lista para acceder al Congreso de la República. Y nosotros, dentro del miraísmo, como defendemos lo político comunitario, pensamos que la política nace allí, en la comunidad, pensamos que esos líderes tienen un derecho, esas lideresas tienen un derecho a estar dentro del proceso de inclusión de cara a las elecciones de cara a las elecciones del Congreso de la República. Por ese motivo, el movimiento, el miraísmo que trasciende, determina que las personas, los líderes, las lideresas, deben estar en el proceso. Y para estar en el proceso, el movimiento analiza cuál es la condición de esos líderes, de esas lideresas, y encuentra que muchos de ellos no pueden acceder, que muchos de ellos no pueden ingresar a esas listas porque hay una barrera de entrada, hay una restricción, y esa restricción es el conocimiento. No, usted no puede entrar a la lista del partido político porque usted no tiene conocimiento, porque usted tiene un bachillerato, o porque usted no tiene todavía la universidad, o porque usted no sabe de política, porque usted no sabe qué es la ciencia política. Usted no ha estudiado en política, usted no ha ido a una universidad, entonces usted no puede aspirar a una consulta para el Congreso de la República. Usted lo que tiene que hacer es trabajar toda la vida ya con las comunidades, y apoyar a nosotros para que nosotros seamos elegidos congresistas. Y también dicen que muchas veces se dan negociaciones, porque ya no hay opción para esos líderes, o para esas lideresas, y entran en ese esquema tradicional de negociaciones que realmente los excluye a ellos y son absolutamente antidemocráticos. Y el movimiento, por ese motivo, el movimiento mira, dentro de todo lo que es su pensamiento político, el miraísmo, una forma de actuar diferente. Hoy con hechos lo está demostrando, al decir que a esos líderes se les va a dar la oportunidad. Si esos líderes no pueden quedar por fuera, esos líderes tienen que ser incluidos, esas lideresas tienen que ser incluidos. Y si el problema es la educación, pues desde el miraísmo se les va a brindar. Si el problema es la falta de capacitación, pues el movimiento mira, va a asumir ese compromiso de capacitarlos, de llevar los profesores hasta los lugares más lejanos, hasta las regiones limítrofes de Colombia. Allá van a llegar los profesores del movimiento, allá van a llegar los videos, allá van a llegar también los materiales, las cartillas por escrito. Y en las ciudades donde haya tecnología, va a llegar por internet toda esa capacitación. Hay un impacto ya en esta labor. Hay regiones donde ustedes mismos nos comentaban, empiezan a decir las personas, nosotros también queremos entrar.